Queridos y queridas, ¿qué más? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que se encuentren muy bien y que se vayan a encontrar mucho mejor después de que veamos este video con el gran Teo González que estoy segura que nos hará sacar muchísimas risas con sus caras, sus ocurrencias y sus historias. ¿Y qué mejor que con este título, con este tema relacionado con los migrantes? Dice, chistes del muro de Donald Trump. Así que como siempre, les dejaré aquí el link en la descripción para que vayan y dejen su apoyo por allá. Al igual que lo dejen por acá, ya saben, con este like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, a lo que nos truje chencha, nos fuimos a reír. Vámonos para Estados Unidos, pero el mendigo güero ese no nos quiere. Está loco ese güey. El trompa al dom... ¿O cómo se llama? Toma el trompa. Pero trompa al dom, esos hijos de basurero, porque pura basura tira ese güey. Sí está loco porque para empezar, ¿a quién se le ocurre maquillarse con chetos? Pero es que está anaranjado el güey. Y yo digo, si tanto odia México, ¿pa' qué ese peina como queso de Oaxaca, venga? Con sus pelos de lote. Si no hay nada más mexicano que una buena mazorca de maíz con pelos de lote. Ya ves que le pide prestado de acá para acá. Está loco, Ray. Ay, muy cierto. La pobre les vamos a levantar patas en la frontera. Ve a tu mano, nosotros hacemos túneles. Como dice la canción, y ellos para arriba, y nosotros por abajo. Como el Chapo. Oye, los mexicanos somos picudos. Un día antes que llegara la presidencia, le mandamos a Chapo. Ya, para que empezara a planear los túneles con moto, con piel y la mano, todo eso. Ese güey no sabe cómo somos los mexicanos. No nos conoce. Ya ves que dice, Ustedes van a pagar el muro. No le pagamos ni la tanda a la comadre. Ni a muebles, América es lo que le debe, vamos a pagar. Ese güey no sabe cómo somos los mexicanos. Él no sabe esa frase de mañana, te pago. La última y nos vamos. Y la otra, pues para qué se las digo, si ya se las saben. No se las saben. No, nomás la puntita. La puntita nomás. Ay, a darle mucho, juegase güeya, ni mencionarlo, de verdad. Es más, vamos a echarle una porra a Donald Trump como si fuera el portero del equipo contrario, ¿sale? Pero miren, y nos ponemos de acuerdo, la traemos aquí. Sí, yo no me lo sabía. Ay, Dios, y luego ya ve que no le llames para reírnos en México. De lo que sea. No hay tema del cual el mexicano no tenga chiste. ¿No es cierto? ¿Todo carísimo? Antes un huevo costaba un peso, ahora ganarse un peso cuesta mucho trabajo. Hay que trabajar todos los días, el dólar 19 pesos. Joder, juez su madre. En vez de peso deberíamos tener gasolina, están a la par del dólar. No, la gasolina. Nomás imagínate la cartera bombidona acá, puro huachicol, ¿vale? Para dar cartito. En vez de cartera, un tambo de 20 litros ahí para. Pero te dijeron, Teo, ¿tú cómo agarras el dólar? Dije, amanazgos así. Como porrítico, colupto. Pero de reírnos, eso es de toda la vida. Los mexicanos encontramos el sentido del humor a pesar de cualquier problema. Bueno, nos reímos de la muerte, ¿no es cierto? Es verdad. Hacemos versos el 2 de noviembre, que se llaman calaveras. Son puros versos que tienen que ver con la muerte y los amigos, ¿no es cierto? Calaveritas. Nos reímos hasta de la muerte, fíjate. Somos buena onda los mexicanos. ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? Somos como lucerito. Y no hay trabajo. Y no hay dinero. Y quien vieja se fue con otro. Y... A eso sí, cuando nos traiciona nuestra pareja, llámese hombre, mujer o quimera. Lo primero que pensamos o decimos es que le vaya mal, ¿sí amigales? Que le vaya mal. No. Hay que desearle que le vaya bien, porque si le va mal, se regresa. ¿Por qué le vaya a toda maya que se quede por allá para sin tanta ropa? Eso es verdad. Pero fíjate, dentro de la pobreza sacamos chiselos de una familia pobre, de una casa pobre, de una colonia pobre, de un país pobre. No voy a decir el nombre, pero... Ahí saquen propias deducciones. Tocaron la puerta de la casa. El vato de adentro no quería ni abrir. Dijo, no, ahorita me vienen a cobrar todos, cabrón. Dijo, a ver, voy a asomarme por las cortinas que eran de papel periódico, fíjate. Y vio que el tipo de afuera traía un aparato eléctrico en la mano. Dijo, no, hombre, este viene de radio, me va a dar un premio. Ya ves que andan en promoción. Y abrió. Y le dijo, aquí suena la que buena. Dijo, sonaba, carnal, porque te vengo a cortar la luz. Y es bien gacho que te la corten la luz. Es que de veras nunca pensamos lo que la necesitamos hasta cuando nos hace falta. Bueno, nos va a desperdiciar la luz, la luz prendida por todos lados. Es verdad. Y no, hay que cuidarla. El agua. Nos va a negar lo que está tirándose el agua en el baño. Y dicen, ah, ya después la arreglo. Y quieras o no el chorrito, chorrito va siendo una pipa completa. De veras. No tomamos en consideración el agua hasta que se va. Un día que se va. El primer día hasta dices, ah, toda la madre, ahora no me baño. Pero cuando empieza a crecer todo en la casa. Que crece el altero de platos en el fregadero. Que crece el montón de ropa. Ay no, qué estrés. Y hasta lo que está en el baño que empieza a crecer el monstruo ese. Ya cuando empieza a crecer que le salen ojos de frijol y dientes de maíz. Ay no. Ahí da miedo ya. Y dicen, no, si necesitamos agua. Claro. Sí. Imagínate que llegaron dos de la Comisión Federal de Electricidad. Tocaron la puerta. Ahora le tocó a la señora. Abrió muy educada la señora. No por pobre no era educada. Buenas tardes jóvenes. ¿En qué les podemos servir? Señora, pues venimos por lo de su mes. Y ustedes, ¿cómo saben? Señora, pues contando los días cada 28 hay corte. Oiga, ¿qué les importa a ustedes? Además me está faltando respeto. Nadie le está faltando respeto. Señor, ¿cómo no? No, 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 señor. Además no es cosa de nosotros. Es cosa de la matriz. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Saben qué? Sí me están ofendiendo. Ahorita le voy a traer a mi marido. Tráiganlo, señora. De todos modos nosotros se la vamos a cortar. A ver, ¿cómo le hace para consolarse, señora? Con puras velas. Y le recomiendo las de cera porque las de cebo se doblan bien ganchos. Óigame, ¿qué les pasa? Señora, pues no ha apagado la luz. Digo, la señora, ¿me desmayo? Digo, sí. ¿Mes de mayo, junio, junio? Sí, ya hace muchos meses que me apagaron. ¿Y cómo sacamos chistes de esa pobreza? Quiero que sepa qué. En mi casa estábamos bien jodidos, la verdad. Estábamos bien pobres. Un día llegó el carretón de la basura y le grité a mi mamá. ¡Amá! Llegó el carretón de la basura. Me dijo, hijo, dile que te deje dos botes. Mi mamá pedía la basura para reciclarme, caray. Bueno, un día me estaba tragando yo un calcetín. Y llorando, sí. Dije, amá. Me estoy tragando un calcetín. Me dijo, no seas envidioso de los pedazos de tus hermanos. Eso sí, mi papá y mamá, muy educados, nos ponían cubiernos. En la mesa y nos daban de comer a la carta. O a la carta, dije, sí. Y llegué mi papá con la baraja. Dijo, el que saque el las come, los mamá se quedan sin calar. ¡Ay, no! Hijo de señor. Cuchillo y tenedor. ¡Qué cruel! Mira, tenedor para agarrar la carne y cuchillo para pelearte con el que te la quisiera quitar. Es mía. ¡Ay, no, eso, madre! Nos mataban a la escuela. Tú ves que uno no aprende, si tú con el estómago vacío no aprendes. Es que es lógico. El estómago está vacío, el cerebro, se calla la panza. ¿En qué piensas? Tragazón. Van a ser matemáticas, yo tampoco se diste. Biología, torta de jamón. Geografía, mole con pollo. Sí, de verdad. Es verdad. Siempre la maestra. ¡Teo, eh! ¿Quién quemó la puerta de la lómbiga de Granaditas? Dije, yo no fui, ¿verdad de Dios? Fíjate. Encontrarla, quemarla y todo. Como soy de Guanajuato, fue el Pípila. Ya no he oído esa historia, ¿no? Del Pípila. Le decían el Pípila porque estaba pecoso y los huevos de cócona. Pero imagínate las pasadas, hijos de verdad. Y hasta las tacatas, villancicos navideños, ¿no? Es como ese que dice, un día 28 de enero, ¿cómo me hieres a fechar a don Lamberto Quintero? Los seguía una camioneta. O nunca nos abrieron, fíjate. Pero bueno, nos fuimos a romper la piñata y pagos y pagos y hasta que la rompimos, ¿verdad? Y en un chamaco le dijo, papá, papá, hágame una piñata, ni juegas el azorro, ya está grande. Ya le compraron un pedazo de su cantarito con papel de china y el grudo para... Sí le entendió, ¿verdad? No, es que esta época nos da material. Tengo una amiga que me dijo, ¿qué crees, Teo? Mi marido parece árbol de Navidad. ¿Qué? Fuerte, frondoso. Dijo, no, todo lo que le juega es de adorno nomás. La Navidad, qué bonita. Estaban reunidos todos los chamacos alrededor del abuelo y el abuelo decía ya sentado, ¡Feliz Ano Nuevo! No, abuelito, estás mal, apenas está la Navidad, falta todo un día. ¡Feliz Ano Nuevo! Que no, todavía te... ¡Feliz Ano Nuevo! Mamá, algo le pasa a mi abuelito. A ver, papá, ¿qué quieres? ¡Feliz Ano Nuevo! No, papá, apenas es Navidad. ¡Feliz Ano Nuevo! A ver, ponle la dentadura. ¿Qué quieres? ¡Feliz Ano Nuevo! ¿Cómo se le dice a los habitantes de Belén? ¿Cómo? ¿Belenitas? ¿Qué andas fumando, güey? ¿Sabes que ya estás aprovechando que la legalizaba? Aquel que gritaba, yo propongo que marihuanicen la legaliguana. No, pues andas bien, carnal. No, no se dice Belénitas. ¿Cómo se dice a los habitantes de Belén? Se les dice figuritas. ¿Ven lo que ya suena? Bueno, compadre, un día andas, lo metes, como tres días buscándote. Digo, raya, te ando bien ocupado. ¿Qué andas haciendo? O sea, ando comprando unas casitas, ¿verdad? Unos borreguitos, unas vacas, unos caballos. Compadre, ¿te sacaste la lotería? Digo, no, estoy armando el nacimiento ahí en la tasca. El pesebre le decimos nosotros. Estaba la señora, escuchó el ruido, se asomó. Por el balcón, viejo, ¿qué pasó? Ahí están los tres reyes magos. De veras, digo, sí. Ahí están los tres reyes magos. Dijo, a ver, pásame el chor. Dijo, no, mejor hagas par. Dijo, no, pásame el chor, que no traigo un calzón. Eso me puso. ¿Qué hacen los mexicanos? ¿Qué hacen los chistes de todo eso? De la época de Navidad, del Año Nuevo. Porque eso, si empieza el Año Nuevo, ¿qué pensamos? Año Nuevo, vida nueva. Año Nuevo. Empezamos con las creencias, ¿a poco no? Llega la comadre. Comadre, ponte calzones rojos para que haya pasión. Amarillos para la abundancia. ¿No? Empieza el Año, ¿qué decimos? Empezando el Año, comienzo la dieta. Empezando el Año, el Año voy a empezar a hacer ejercicio. Sí, 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 el ejercicio. Empezando el Año, voy a empezar a estudiar un idioma. Empezando el Año, voy a estudiar algo para mejorar mi trabajo. Y sí, empezamos con mucho entusiasmo, pero luego empieza la decadencia. Nomás van pasando los días a poco, ¿no? Compadre, ¿qué pasa? Vos estamos a 10 primero. ¿Y la dieta? Compadre, está bien bueno el recalentado, güey. Ahí quieres empezar el 6 de Enero y ya estás partiendo la rosca. Pues, ¿cuál dieta? Sí, es verdad. Voy a empezar a la dieta, por eso se llaman cuaresma. Porque es 40 días. Carnaval, carne, vas a dejar de comer carne. Pues ya hay carne de comer. ¿Ok? Bueno, también de la otra hay que estar en recogimiento. Bueno, pues en la abstinencia. Para que me entiendan. Pero de veras. Compadre y la dieta. Oh, pues ya voy a empezar a hacer ejercicio. Pues, ¿cuándo? Ya empecé. ¿Cuándo? O sea, tengo un día. Pero no viene entusiasmado. ¿Por qué? Digo, es que nomás empiezo a correr. Mira, hasta me aplauden. Dije, sí, pero las nalgas, compadre. Con esa panzota que traes, compadre. Mire, con esa panza. Usted parece árbol de panteón. Árbol de panteón. Dije, pues sí, nomás le está dando sombra al muerto. Ay, estuvo buenísimo. Ahí tenemos al gran Teo González. Estuvo buenísimo. Me gustó mucho la primera parte de Donald Trump. De cómo se burla de él, de su aspecto físico. De cómo se maquilla con los chetos, de todo. Pues es que sí es cierto. O sea, este hombre que tiene... Pues estoy hablando de Donald Trump. Que tiene cero pelos en la lengua para burlar tantas cosas a veces sin sentido. Pues porque no alguien se puede burlar un poquito de... Darle un poquito de esa propia medicina, ¿no? Como dicen por ahí. Y pues todo es simplemente cuestión de relajarse. De reírse y de divertirse un rato. Así que no hay que tomárselo tan a pecho. Ni tan a personal. Como dicen por ahí. Y es que es cierto. Como decía Teo González. Es que no conocen los dichos de los mexicanos. Es que ahorita. Ya voy. Ya casi. Ahorita le pago. No pagan ni la tanda. Dice. No le pagan ni la tanda a la tía. Se iban a pagar el muro. Oigan. Ustedes sabían que eso de la tanda. Nosotros en Colombia les decimos cadenas. Yo al comienzo decía. ¿Qué es eso de la tanda? Esta que ya pude entender. Y es. Bueno. Cuando hacen esas recolectas para ahorrar dinero. Les llamamos nosotros en Colombia cadena. Miren ustedes. Qué curioso. Y nada. Pues el resto de cosas que él decía. Tiene toda la razón. Yo creo que si hay una cultura. Que se caracteriza por verle el lado positivo a la vida. Y a todo lo que sucede. Es indiscutiblemente la cultura mexicana. Como dice él. Hasta de la misma muerte. Nos burlamos. Es completamente cierto. Ahí tienen justamente esta celebración tan importante. Día de muertos. Que si bien viene cierto. No es una burla. Pues es ese tributo a la vida. Pero miren. Celebran la vida. Por medio de lo que ya fue la muerte. Por así decirlo. Entonces. Ahí hubo varios chistecitos bien buenos. Que me hicieron reír. Me encanta poderme distraer. Relajarme. Después de un día de trabajo. Y espero que ustedes también. Lo hayan podido hacer. Déjenme saber en los comentarios. Cuál fue el chiste que más les dio risa. El comentario que más les llamó la atención. Y bueno. También si me quieren apoyar. Es muy fácil. Lo único que tienen que hacer. Es dejar ese like. Suscribirse a mi canal. Y activar la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita. Ha llegado. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. 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 Chaito.